Mora Zarzal se prepara este fin de semana para acoger en la plaza de toros cubierta la quinta feria del comercio. Tres días en los que cerca de 20 empresas mostrarán lo mejor del comercio local. Estamos con José María Sanz, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes, Empresarios e Industriales de Mora Zarzal. José María, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? La quinta edición. Cinco años y cada vez con más éxito. Cinco años, estar año tras año es ya un mérito. Es un absoluto mérito. La gran noticia es que Mora Zarzal sigue celebrando su feria local. Estamos en la quinta edición. Esto es verdaderamente un orgullo para nosotros y un motivo de satisfacción para todos los habitantes de Mora Zarzal y de los pueblos cercanos que siempre han respondido a nuestra iniciativa y siempre nos han llenado la plaza con su concurso, con sus compras, disfrutando con nosotros. Para nosotros es algo muy importante que finalmente este año habríamos sido capaces de sacar adelante la quinta edición. Os habéis convertido entonces en un punto de referencia. ¿Cada año notáis más participación? Cada año notamos más participación, más interés. Es más familiar para la gente la existencia de la feria. Yo creo que si no existiera la gente preguntaría qué pasa este año, por qué no hay una feria. Pero fíjate, para mí hay algo muy importante. A pesar de lo que está cayendo, que todos estamos siendo conscientes del estado de la economía, para mí es importantísimo ver un cambio cultural, por lo menos tomando como referencia a Mora Zarzal, en el que la gente, los empresarios, dejan de pensar en quién me va a ayudar a salir de esta crisis y muchos empiezan a decir qué puedo yo aportar para ayudar a esta sociedad y a este país a salir de la crisis. Y uno de los claros ejemplos en ese qué puedo aportar es su participación en esta feria. Por lo tanto, a todos los ciudadanos, yo les pido que secunden esta iniciativa, que es su feria, que entre todos vamos a ser capaces de sacar adelante esta ciudad, este país, con estas iniciativas y con esta ilusión por participar, por aportar cosas. Entonces, esta es su feria, esta es vuestra feria. Podéis venir desde el 11 hasta el 13 y disfrutar un montón de actividades que aquí tenemos preparadas para vosotros. No os vamos a defraudar. Hablando de actividades, yo no sé si me podéis contar cuáles son las novedades de este año. Bueno, pues este año tendremos actuaciones de todas las niñas y niños, y bueno, y no tan niños, los adultos también de la Casa de Cultura, tanto de Danza del Vientre, Baile Moderno. También tenemos este año, contamos con deportes, vamos a tener a las niñas de... Bueno, todavía falta por confirmar, pero tendremos actuaciones de deportes. Luego vamos a tener el sábado por la mañana un montón de talleres para niños. Haremos un desfile, que bueno, eso también viene desde el año pasado haciéndose, un desfile con todas las cosas que trae cada comercio. Tendremos sorteos de regalos, un montón este año. Hablamos de 20 tiendas. ¿Qué tipo de sectores abarca? Pues abarca de todo, porque hay desde las asociaciones de empresarios y comerciantes, pasando por tiendas de mascotas, tiendas de telas, mercería, papelerías, también hay academias... Es muy amplio, hay peluquerías, hay centros de estética... ¿Y cómo le beneficia a una tienda participar en este tipo de ferias? Pues mira, yo soy una de las que expongo en la feria de comercio, he expuesto todos los años, es la quinta vez que expongo, y la verdad es que es una buena salida y muy buena publicidad para nuestros comercios. La ayuda entonces del ayuntamiento es fundamental. ¿Cómo trabajáis en la asociación? En la asociación trabajamos representando a más de 60 comercios, empresas, de multitud de servicios, creo que tenemos contabilizados 19 actividades diferentes dentro de lo que es la asociación, y en la asociación trabajamos una coordinación, hay un presidente a nivel institucional, pero hay un equipo de gobierno que trabajamos en equipo, trabajamos delegando tareas en el día a día, y por supuesto manteniendo una tremenda y directa relación y coordinación con el ayuntamiento, a través de Irene Solís, es la que este año estamos empezando una relación, porque ella es nueva en el puesto, pero la relación institucional con el ayuntamiento es fundamental. Para nosotros el ayuntamiento es el que nos provee los medios, los recursos, el ánimo, la publicidad, muchas de las necesidades que puede tener una asociación para llevar a cabo un evento de esta naturaleza, que al final es el pueblo y es el público el que se beneficia de ello, evidentemente sin su participación probablemente esto no sería posible y no tendría el brillo y el eco que está teniendo. Hablamos entonces de una apuesta fundamental en estos tiempos de crisis por apostar por el pequeño comercio, ¿es algo fundamental, como decimos? Sí, creemos que son ellos en el fondo los que mueven el municipio y tenemos que contar con ellos y hacer todo lo posible para que, pues cositas como esta, como las ferias, intentar darles una promoción, que ellos se promocionen, que actúen, que la gente les conozca, porque si no son ellos los que salen adelante, al final el municipio se cae también. Hablamos de más iniciativas, ¿se puede adelantar algo en el futuro? Nuevas iniciativas, todavía esta está por producirse, porque va a tener lugar este fin de semana, pero yo no sé si me podéis contar algo que estéis preparando. Te puedo decir que la iniciativa de continuar celebrando año a año la Feria del Comercio de Monar Zarzal es algo en este momento incuestionable. Además en Navidades hacemos el Mercadillo Navideño, también en la Feria, en la Plaza de Toros quiero decir, pero también con muchísima participación. Y este año también hay un evento nuevo, que probablemente Irene te podrá ampliar la información, relativo a la celebración de la fiesta rociera, de la fiesta del Rocío en Monar Zarzal. Una feria rociera, donde va a haber caballos, casetas, va a haber un montón de restaurantes, de bares que van a participar, y no solamente de Monar Zarzal, está abierto a los demás municipios de la sierra, y yo creo que va a ser una feria que no se ha hecho todavía en la sierra, entonces va a dar que hablar y si viene la gente que esperamos que venga, si el tiempo nos acompaña, va a estar muy bien, y seguramente que sea la primera de muchas otras ferias rocieras. Se llama Olé Moral y será el primer fin de semana de junio, el 1, 2 y 3. Pues qué decir, que tenemos una cita obligada este fin de semana, los días 11, 12 y 13 de mayo, en esta quinta feria del comercio. Quinta de otras muchas, porque seguro que se van a seguir organizando con esta organización y con este éxito que tienen estas ferias.